Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón. Vine al mundo para darte total protección, mi vida por ti daré y el tira no seré yo. Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul. Las campanas se alegraron al vernos nacer y nuestra familia fue lo que nos separó. El futuro de los dos, la Cudi se dividió. Cuántas cosas nuestro destino nos dará, toda nuestra vida siempre lamentaré. Hasta el fin del mundo mi alma te cuidará y verte sonreír siempre te desearé. Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón. Mira al mundo para darte total protección, mi vida por ti daré y el tira no seré yo. Cuando realicé un viaje en otro país, una linda niña capturó mi atención. Era su sonrisa lo que a mí me agradó, a primera vista ella me enamoró. Pero tus deseos me diste a ordenar, a esa niña no querías verla jamás. Yo lo cumpliré ya si tú descansaras, aún no entiendo por qué me siento tan mal. Mi querida princesa siempre estaré aquí, el destino de los dos con la ira y corazón. La merienda de hoy es un plan con mucho amor, tu sonrisa real volvió y mi vida por fin brilló. Algún día este país justicia tomará y el enfado de la gente no se evitará. Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá, no debes preocupar, la culpa mía será. Apresúrate, mi ropa te quedará, tienes que escapar y ya no mirar atrás. Todo estará bien, tú y yo somos similar, nada me pasará, ya no debes de llorar. Mi querida princesa, tomaré tu lugar, el destino decidió, no debes continuar. Si tú fuiste malvada, problema no habrá, tu sangre ni estará, ahí el tirano morirá. Hace mucho, mucho tiempo, en algún lugar, existió el reino de la mala humanidad. En ese lugar solo podía gobernar, la querida y hermosa alma de mi hermana. Aunque el mundo vaya en contra de los dos, contigo a mi lado siempre caminaré. Nunca olvides que siempre yo te cuidaré, y verte sonreír siempre desearé. Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos del corazón. Vine al mundo para darte total protección, mi vida por ti daré, y el tirano seré yo. Si pudieran lograr, yo volver a nacer, pediría jugar contigo. Otra vez.